y qué pasa chablar y bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon púrpura estamos aquí en el área 3 este la zona de las minas para enfrentarnos al dominante que lo veis ahí ya asomando la cabecita a ese ordworm poco de tipo acero el plan fundum el plan es un plan fundum con cancelación y ya está y ya está así que no hay más y el tema tipo siniestro quizá me habría gustado más el fuego para meter una cancelación más fuerte pero vamos no creo que sea esto un problema tenemos maquinación también vamos bien vamos bien cubiertos o bien cubiertos en caso de tener que usar otro pokemon pues quizá tiramos el taurus pero no creo que sea necesario a tirar del del taurus tiraremos de fundum como el combate en principio son dos si bien dos asaltos porque nos enfrentamos una vez y luego se va creo o mira vamos a ir no sé cómo es exactamente vamos a ir vamos al león hola vale no lo que hace es irse aquí aquí no llegas a combatir con él sí 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 aquí es el primer combate vale 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 hola qué 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 pasa qué pasa vamos al lío combate contra ordworm el excavador de acero vale para este primer combate me voy a atacar con cancelación de aquí luego cuando se potencie haremos una maquinación vale t'apato vale vale? vale es que aquí no habido ningún problema con esto no... jakia o doy ya del combate pero con otro si carrera rápida no era necesaria nos hemos dado cuenta que soy más rápido eh pues quizá en el segundo combate no quizá en el segundo combate no Acabo de cavar un túnel ahí Y se ha quitado de medio Mira al fondo Mira al fondo como corre Vale, cúrate Y lo que digo Ahora para el segundo Con Damian Si que vamos a usar Una maquinación Para Para subirnos al ataque especial Hola Vale, y ahora si vamos a llegar Donde yo ya sabía que era Porque es la pared aquella Donde Donde va a romper Para Para pillar la especie oculta A ver, ¿qué hay por aquí? Nada Vale ¿Y por este que hay? Es un túnel ¿Dónde lleva? Pues no sé Otra zona En la que hay un gimme gul Y un elixir Mira Estoy chocando Con el rolicoli Eh Adiós Es que no estaba chocando Con el rolicoli Para nada Bueno Eh, dale Miraidon Dale Miraidon Dale Miraidon Y baja este señor De aquí Vale Ahí si está Ya delante De lo de la especie Vale, pues si Yo creo que es hundo Ya habéis visto Lo que le quita La calcinación Pero hundo Hola Ahí está Ahí está ya Bueno Damian Venga a echar una manita ¿No? Toma Vaya hostia El orzúor dominante Ha empezado a comer algo ¿Nos ha rinconado El Pokémon dominante? Sí ¿Y qué es? Es el excavador de acero Es larguísimo Es posible que los nutrientes De la especie Le confiara un poder tremendo Será mejor que unimos fuerzas ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que nos vamos! Tercer dominante Earthworm El excavador De acero Eh... Maquinación Podría teracristalizar Pero no Es que el tipo fuego Me cubre de... No, no No voy a atacar con siniestro No, no, no No voy a atacar con siniestro Y además El fuego me cubre Del ataque de tipo acero No tiene tierra Si tuviese algún ataque de tierra Sería interesante Teracristalizar en siniestro Y me quito la debilidad De tierra Pero es que no No, no Maquinación A ver que hace el Tochkull Da igual lo grandes que sean los obstáculos Tochkull y yo los vamos a hacer picadillo Eso, eso quiero verlo yo Damián A ver que haces Vale Tochkull Vale Doble subida en ataque especial, eh Ya con esto ataco Tormenta de arena Bueno Me va a ir haciendo daño residual Y el bagazo No está mal pensado Lo que pasa es que es tipo acero Y no existe el planta Pero no está mal tirada Entiendo que siendo un dominante Pesará más Y además es un gusano de acero Debe pesar Vale Tengo un ataque especial aumentado Esto va a ser duro, eh Esto va a ser un golpe duro, eh Dale, es uno Vaya hostión Le he pegado No, no Que le ha matado un golpe Que le ha matado un golpe Vaya hostión, tú Vaya hostión de Hundo Grande Hundo Vale Perfecto Fácil, no? Ha sido muy fácil este Muy bien hecho Te has fijado en el Pokémon No esperaba que tuviese una carilla Tan redondilla y graciosa Ha sido muy fácil de vencer Earth One La especie oculta como yo Debe estar aquí dentro, supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva Vale Bueno, ya esto es muchísimo texto Que si va a preparar el bocadillo Que si el Mago Steve Que si la receta del libro Que si bla 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 Bueno, que especie es A ver, a ver, a ver ¿Cuál es? La salada Toma ya Venga, perfecto Aquí en la mina es la salada Porque la sal son La sal se encuentra con los minerales Bueno, dale, dale Dale, dale, dale Bla 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 Voy a preparar el bocadillo En no sé qué Muy bien Fotito Venga, ya ahora sale el Mirai Se come otro bocadillo El Mago Steve También va comiendo Y va recuperándose Y todos contentos aquí Y todos contentos Lo que no sé Ojo ¿Qué desbloqueamos con esto? ¿La escalada? ¿La escalada o qué? ¿La escalada o qué? ¿La escalada o qué? Venga, el Mago Steve También hay a comer Todo el mundo a comer Venga, va, 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 va Venga, tú Mirai, tú A comer Vale, estoy deseando saber cuál es Ah, saltos más altos Todavía no es la escalada No sabía que hubiese una Que fuese saltos más altos O sea Me empiezo a encajar Porque sabía yo Que me estaba faltando una Una técnica de desplazamiento O las otras dos que quedan Si son ya la escalada Y el planeo Que entiendo que la escalada Es la última Sí, sí Acaba de gruñir Lo hemos escuchado Sí, sí, sí Sí, la historia de Dameame Es emocionante Pero es que ya la he vivido Entonces O sea Vamos a darle un poquito Un poquito Bueno, ahora me llamará El profesor Turo Que se entera por arte de magia De que yo he He encontrado una especie Y dice Uh, ahora Mirai Don podrá hacer no sé qué Se enteran por arte de magia Porque ya verás Parece que Mirai Don Ha recuperado otra de sus técnicas Originales Ahora será capaz de saltar Aún más alto Cuando puse ese botón bien Mientras lo ha montado en él Vale Bueno, hasta señores Ahora hay que irse Y volver Ahora hay que irse Y volver a este punto Para encontrar El Earthworm Dominante Vamos a ir al Centro Pokémon Por ejemplo Voy a marcar este destino Vamos a volar Hasta el Centro Pokémon Curamos Y vamos a atrapar Ese Earthworm Y luego Y luego ¿Qué? Y luego pues habrá que diseñar Un equipo para lo próximo Que ya es Irse al Siguiente gimnasio Gimnasio de tipo Agua Gimnasio de Fuku ¿Tengo un Pokémon Para hacer frente A un gimnasio de agua? Una gran pregunta Y el Quaxuel Si lo utilizo Tiene que ser ya al final Para combatir al líder Simplemente Porque se me ha ido La mano con los carmelos Eh... Dale, dale Y a este Tendremos que ir Por aquí Eh... No sé cómo vamos Para hacer Pero que... Pero vamos a ver Pero vamos a ver A cuántos metros Estaba del Kufan Tú Pasa mal Por dos Venga, suelta A ver Pokémon Para hacer frente Al gimnasio Tenemos al Belly Ball A ver si aprende Algo eléctrico Entiendo que sí Eh... Tenemos al Paumot Que es un poco frágil Aunque quizá Lo podemos evolucionar Ya en Paumot Sí, probablemente Lo vamos a poder evolucionar Ya en Paumot Eh... Bueno, realmente Para evolucionar en Paumot Simplemente voy a tener que Ponerme a hacer pasos con él Que tampoco tiene esto Ningún misterio Mmm... Luego, ¿qué más? Tengo algo más eléctrico No sé si tengo algo más eléctrico De planta creo que Tampoco tengo mucho, eh De planta creo que Tampoco tengo mucho Eh... El Fuku este Tiene un... Un Crabominable ¿Dónde está el Orduo? Bueno, señores No sé dónde está el Orduo ¿Dónde aparece? Aparece justo aquí delante Es esta entrada, ¿no? No, no, no Es esta entrada ¿Es esta de aquí atrás? No Uy, aquí había dos objetos, eh Proteína y el otro no sé O Caso Ball Eh... No sé dónde es esto Espérate Viene en minimapa Así que voy a ver Con ese minimapa A ver si encuentro la ubicación Donde se encuentra Ah, está en el primer punto Está en el primer punto Está como por aquí, ¿no? No me estáis viendo Pero está como por aquí Está en el... En la primera ubicación Que lo hemos encontrado Esto es... ¿Por aquí? Sí, creo que sí Este es el túnel Que ha hecho el Orduo Bueno, antes Ah, míralo 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 Donde estaba Aquí escondidito Hola Por favor Que se atrape En la Velos Wall Nivel 29 Ahí lo veis Velos Wall Ah, venga Vente con nosotros Tocada de huevos, chicos Tocada de huevos Que el tío me hace constricción Pero voy a poder cambiar Hostia Cuanto quito la constricción, ¿no? ¿Qué te hago? No me la voy a jugar A una calcinación Uf, que poco le quito ¿Qué hago? Me la juego Tocada de huevos Histórica, ¿eh? Tocada de huevos Histórica de Lord One Eh, hazle retroceder Espérate 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 con la constricción Y la tormenta arena ¿Eh? ¿Puedo cambiar? Que no puedo cambiar Con la constricción ¿Verdad? Pues voy a curar Evidentemente no voy a dejar Que me mate aquí Este Pokémon ¿Sabes? ¿Cuánto cura esto? 60 No, pues Estar ahora De hipercoción Bueno, está gracioso El Lord One Está gracioso Sí Ya se podría haber Atrapado de primera Si no molestar tanto Vaya hostiona Con la férrea, ¿no? Bueno, vaya hostiona Con la férrea Que es que me mata de otra Sigo con la constricción Sigo con la constricción Tengo que gastar otra Tengo que gastar otra Porque no puedo cambiar Y si me vuelvo a hacer Con la férrea Más tormenta Más lo otro Estoy muerto Me está costando Más atraparlo Que vencerlo antes ¿Me mata ahora? Voy a gastar Una super poción Creo que sí me mata Estoy esperando Que se acabe la constricción Para cambiar de Pokémon Y me lo hace otra vez Y me lo hace otra vez Vale, ya por lo menos No hay tormenta de arena Voy a recibir menos daño Va a volver a meter La tormenta de arena Voy a hacer otro mordisco Voy a traer cristal Y hacer mordisco No, porque si no La cola férrea Me va a meter Una hostión Increíble A veces lo mordisco Por favor Hazle retroceder Ni una, tío Ni una Ni un retroceso Me vas a soltar Tío, ni un retroceso Me vas a soltar Ni un retroceso Me vas a soltar Hijo mío Ni un retroceso Es que no tendría Que haber salido Con funduar al combate Lo que pasa que No sé Pensaba que se iba a atrapar Fácil Sencillo Y no Y no Otra vez la tormenta de arena Vale, le voy a tirar ya Ultra Ball Y yo que sé Que se atrape Que se atrape, tío Mordisco Y lo dejo En mitad de vida Mira, voy a tirar El mordisco Me arriesgo De dejarlo En mitad de vida Ah, me arriesgo De dejarlo En mitad de vida Y a que retroceda Sobre todo Lo importante Vale, mitad de vida No, no retrocede Pero hace el gilipollas Vale Vale, ahora me voy a hacer daño La tormenta de arena Constricción Me mata próximo turno Constricción Con tormenta de arena Y golpe Probablemente Si me mata Estás a mitad de vida Atrápate Atrápate No me toquen mal los huevos No me toquen mal los huevos Atrápate Ni un giro Ni un giro No me vas a matar, ¿no? No, no me vas a matar Esto está siendo de coña 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 De absoluta coña esto Ha usado tormenta de arena Menos mal que está haciendo Los gilipollas en los últimos turnos Vale Y ahora ¿Me atrapas o qué? He liberado de constricción Por fin he liberado de constricción Tú, por fin Ya lo sal a combatir Que se deje ya de tonterías El pesado este Intimídalo Bájale el ataque Bájale el ataque Que está muy subidito Bájale el ataque Que está muy subidito Aquí mi amigo Venga Bájate Bájate los huevos Vale Sigue insistiendo Con la tormenta de arena Aunque ya hay tormenta de arena Ahora sí que no hay tormenta de arena Y ahora sí puedo hacer algo ¿Y yo qué? ¿Te voy a atacar? No, te voy a tirar un otro Si no lo atrapo Pues le tiraré un colmillo de hielo Oye, tú ¿Qué es esto? No quiero matarlo Pero Quiero matarlo Pero Hasta la cosa Cosa fea La voy a jugar A no matarlo Con esto Espero no matarlo Con el colmillo de hielo No, no, no Con eso no lo voy a matar Ni de coña No lo he congelado Tormenta de arena En la constricción Si hago protección No me voy a valer de nada Porque voy a perder el turno Porque la constricción Y el Y la tormenta de arena Van a seguir haciendo daño Oye, tío ¿Te quieres atrapar? ¿Pero cuánto tiempo llevo Para atrapar al pesado este? ¿Tú? Se va a quedar sin PPs Ahora tengo que curar Yo estoy flipando con esto Hemos tratado Un minuto en matarlo Y quince en atraparlo Un minuto en matarlo Y quince en atraparlo Bueno, una cosa Le voy a tirar una turno ball Este está en rango ya De turno ball Seguro, vamos En rango de De máxima efectividad De la turno ball Ya está Esto ya no va a fallar Esto ya Dios mío Me tendría que haber puesto A contar los turnos Y haberle tirado turno ball Hace un rato Wow Qué pesadilla, tío Qué pesadilla Bostezo Bostezo a quién Ah, no me apetece Ataque muy lento Pokémon lombriz Pokémon lombriz Madre mía Madre mía El Pokémon lombriz Madre mía El Pokémon lombriz La que me ha dado El Pokémon lombriz La que me ha dado El Pokémon lombriz Dios Hazme Dejadme que respire Dejadme que respire Anda Bueno Vamos a hacer cambios En el equipo ¿No? Hemos dicho que El siguiente que hay Es un gimnasio tipo agua Así que Bellyvolt Entra al equipo Eh Dugtrio sale Y sale para no volver Seguramente Teníamos un Pachiriso Ni me acordaba ya Del Pachiriso Tenemos a Watrell También Tenemos al Pau Hay opciones Hay opciones para esto Dierados Yo creo que eso puede ser También una buena opción Eh Luego Klaus No Con Virgen Es verdad que no tiene Nada así especial para hacer Pero Igual puede liarla O si no El Watrell Eh Tauros que le mete a todo Vale Creo que no vamos mal Eh A ver Llevo 3 eléctricos Bellyvolt Paumo Watrell Luego el Tauros Que le mete a todo Y Ardos intimida Esto puede entrar siempre Además Resiste agua Evidentemente Y el Tinkatika Es acero ¿Y diréis acero o qué? Acero nada No tiene nada Para hacerle los aguas Pero lo podemos llevar En el equipo Porque es un Pokémon Que Que es potente Y ya está Ya está En el más historia Si no Tinkatink Pues con Virgen O Klaus No bueno De todas formas Ya sabéis que solo voy a utilizar a 3 Así que Tampoco igual a quien lleve Bellyvolt está en máxima evolución Paumo lo puedo poner en máxima evolución Watrell Eh Watrell yo diría Que estamos ya en rango también De De que llegue a su fase final Y luego objetos Pues Garra rápida ¿Quién es lento? Bellyvolt es muy lento Eh La Guamística esta Se lo vamos a dar a 2 Ahora mismo Y la otra Pues Watrell supongo que rápido Es un pájaro No Pues no es tan rápido No Pues no es tan rápido Aunque quizá interesa más para el Paumo Vale Estamos Estamos listos Estamos listos para seguir Nuestro camino Nuestro camino va a continuar Pues Tampoco va a continuar mucho En el episodio de hoy Porque Se nos ha ido aquí El episodio de Antena Atrapando A Orzor Pero si vamos a ir ahora Al centro Pokémon Vamos a acercarnos al río A atrapar a un Psyduck Y Nos iremos A la otra punta De De la región de Palia Para ir a Atrapar A atrapar No A A A Fuku Y además esto viene seguido del anterior Creo que ni siquiera tenemos que atravesar ninguna área nueva Creo que Ya estuvimos en la ciudad de Fuku Solo para Solo para curar Pero Ya estuvimos Vale Voy a marcarme Un puntito por aquí Que es al punto que queremos ir A atravesar ese río Donde aparece Varios Tipo agua Y bueno Cogeremos Espero Algún objetito por aquí de camino Hay objetos por aquí sueltos Por ahí Que tenemos Puedo hacer un salto largo Vale Salto largo Ya puedo cruzar el río Northward por ahí escondidito Ay No había visto ese objeto Ya lo cogeré Uf Esto camino muy largo No me apetece Aquí hay un objeto Hay cueva por debajo Este es máxima Hay un inimigul aquí ¿Y esto? Hostia Mira aquí está el espejo Que decía Al 50 Bueno Si me hubiese tocado Espeón en la ruleta Pues Habríamos venido a por él No he chocado con nadie Tío Pesadilla esto Ya cuidado con los niveles ¿Puedo huir? Sí Menos mal El paumo No Espérate Espérate Hay que sacarlo con el R1 Eso es Con el R1 Y que vaya caminando por aquí Conmigo Todo lo que pueda ¿A quién se ha ido a...? No sé a quién se ha ido A pegarle el paumo La verdad No tengo ni idea A quién se ha ido a pegarle Vamos Tranquilízate 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 Que no te he lanzado para atacar a nadie ¿Dónde tengo que ir, tío? El punto está marcado por allá atrás Vamos a salir aquí un poquito a correr, tío Es capaz de seguir el ritmo Vale Mira, por aquí hay un montón de cosas, eh Por aquí vamos a pillar todo Hay otro objeto allí He escuchado un Ibiul Hay otro por aquí Pero no sé dónde De todas formas creo que el que sonaba era otro No este No hay nada más Aquí Hay otro objeto Y aquí un MT que es Joya de luz Hostia, buen movimiento joya de luz Muy buen movimiento Mira Hola Ah, Syduck Tú eres coleguita Tú te vas a atrapar fácil, ¿no? Syduck con aclimatación Velozball A nivel 28 el Syduck Va, tú sí, ¿no? Tú eres facilito Tú eres colegad Va, tú eres colegad Claro que sí Bien Eh Listo Syduck Pokémon Pato Va al PC Eh ¿Va a ser útil Syduck? No, no creo que lo utilice en el gimnasio Yo creo que con lo que he puesto estamos bien apañados Pues no sé qué hacer Nos vamos aquí O sea, ¿para cómo podéis ir matando a este? Y a este Y a estos Vale, mientras probamos Mata o no mata Eh, quítame este destino Quítame esto ¿Y a dónde tenemos que ir? Bueno, puedo pasar por Pueblo Beta Vale, vamos a ir a Pueblo Beta antes de acabar Porque aquí Sí, aquí ya lo veis Ciudad Cántara tenemos ya Marcado esto Luego es verdad que desde Ciudad Cántara Había que ir a Pueblo Marinada A por no sé qué historia Antes de poder enfrentar a Fuco En el examen de gimnasio Vale Sí Entonces Eh Vamos a ir a Pueblo Beta No sé si pillaremos ahí algún objeto Alguna historia Vamos a Ciudad Cántara Activamos lo del examen de gimnasio Tendremos que atravesar el desierto Rostiz Donde atraparemos Pokémon Pasaremos por área 2 oeste Donde también atraparemos Pokémon De ahí a Pueblo Marinada Y luego de Pueblo Marinada Otra vez a Ciudad Cántara para Para el examen de gimnasio Vale Eh Que, que no sé Me he metido con un Hariyama sin querer Vale ¿Por qué estoy mandando el pavo contra el Wither Y no ataca? ¿Quieres atacar al Wither? Eso es Yo no te voy a mandar a atacar ese Yo no te iba a mandar a atacar ese Hariyama Eso ha sido decisión tuya Y decisión completamente errónea Vale Vámonos a esta Pueblo Beta Lejos Voy a volar Vámonos Eh Vale Curamos ahí un poquito Hay un objeto ahí detrás Que lo estoy viendo Y para Pueblo Beta En Pueblo Beta Lo que te daba era la armadura del Charcadet Pero bueno No tengo ningún Charcadet Así que No No me ha importado mucho Ojo Aquí tenemos el bosque este también Que ya vendremos Cuando vaya a hacer la prueba De Bueno La base del Team Star Ahí ya aprovecharemos Para Para Explorar un poquito el bosque A ver Yo al final estoy explorando las zonas Pero no me estoy parando Con muchísimo detalle A verlo todo Porque es imposible Son áreas muy extensas Y ni siquiera yo cuando me he pasado el juego La primera vez lo hice Lo voy a hacer ahora Pero sí que un repasito Coger algún objeto Algún MT O sí Mira una menta ahora aquí Eso sí está interesante Pues si estoy viendo un objeto Voy a ir a cogerlo La cosa es que te pongan objetos tan inútiles Y de verdad Es que un antidoto Si quieres que yo con un antidoto Estás a altura del juego Que llevo ya No sé cuántas medallas Y no sé cuántos Eventos Traol Traol puedo comprar yo ya las que quiera Hola Has combatido mucho Yo creo que sí Pero no sé si son suficientes Toma este merecido premio Mira un guante de boxeo Vale Debería vencer a más entrenadores Porque Da objetos de combate Y Y si no los consigo así Los objetos de combate Pues no sé cómo los voy a conseguir La verdad Creo que se pueden comprar algunos Pero no todos Eh Tu equipo recobrado Todas las energías Esperamos volver a verte Muchas gracias Se os rompió la joy ¿Te cuenta aquí algo la gente? Sí Tú eres el de las armaduras Aparte del señor de las armaduras Hay algo más que hacer aquí Me está dando a mí que no Mira Taxi volador Creo que por ahí arriba Se podía subir Se podía subir A ver si hay algo Pero Hay un objeto ahí Gruta vestura Sierra namada Vale Eso Eso ya lo miraremos Pedalito a cero Vale ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir al Tejado? Ahora desde aquí Sí podría Pero no le da gana No Puede que haya ahí Mi gull Encima de los tejados Pero en este no Hola No he subido aquí Para nada Sí Da la sensación De que he subido aquí Para nada Bueno ya veis que esto es un pueblo Que pues no tiene Mucho que contar La verdad No hay objetos casi La gente no te dice Nada importante Hay aquí para comer Como en todos los pueblos y ciudades Y ya está Ahí está el tío de las armaduras Para echar cadet Ya está Eso parece que es lo más interesante Que puedes encontrar en este pueblo Es que no hay nada Una tienda para comprar no sé qué Esto que es una cafetería parece Bueno pues Pues es que no hay nada Si es que no hay nada Si es que no Que os digo No hay nada más que ver en este pueblo O sea suena un Mimibull Ya va para acabar Esto está Mimibull Esto pero no lo veo Yo creo que ya me he alejado demasiado Estamos por ahí ¿Dónde está? Aquí Mimibull Aquí Estás aquí Tres moneditas ¿Y esta cola que es? ¿No comemos Sableye con Snorrum? ¿Pero esto es área 3? ¿Sableye y Snorrum aquí? Se perdió ¿Dónde sale esto? Pulso hombrío Hostia pulso Ah mira donde salimos En el área 1 Esta zona de aquí A la que no podíamos acceder Pues desde aquí vamos a dejar el episodio de hoy ¿No? ¿Yo qué? Podría ser un buen punto Vamos a dejar aquí Como digo Espero que os haya gustado este episodio Creo que voy a hacer alguna incursión No por nada Creo que voy a hacer algunas incursiones Para Sin capturar a los Pokémon que salgan Simplemente para Para conseguir algunos caramelitos Y nada Pues lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Púrpura Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!